Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios Todopoderoso les bendiga. Hoy 15 de junio estamos agradecidos con el Señor por permitirnos estar en este nuevo espacio de meditación a través de esta palabra viva. El día de hoy estamos reunidos y nos acompaña nuestra hermana Francis López de la diócesis de San Pedro Sula. Muy buenas tardes, hermana Francis. Dios le bendiga. Amén, amén. Muy buenas tardes. Deseando compartir con cada uno de ustedes que han abierto las puertas este día para escuchar la palabra del Señor. Es un gusto saludarles desde esta calurosa diócesis de San Pedro Sula, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad y por estar en estas redes compartiendo la bendita palabra del Señor. Amén, así es. Y qué hermoso saber de que aún estando a larga distancia estamos unidos en comunión con el Señor hablando de Él. Es hermoso saber de que estamos en un solo sentir y en un mismo vivir. Entonces, hermanos, les invitamos también recordándoles de que estamos en las diferentes plataformas digitales de Suyapa Medios. Nos pueden encontrar por las redes sociales, Facebook, YouTube. Ahí estamos también lanzando este mensaje de amor y de esperanza. Durante estos tiempos hemos hablado sobre esa tercera persona que es el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad y sabemos que Él es nuestro ayudador, es nuestra fuerza. Es por eso que vamos a continuar hablando de Él. Hemos hablado de sus símbolos y hoy vamos a seguir hablando de esos dones, esa gracia que Él nos regala día con día, esos regalos. Es por eso, hermanos, que les invito a que se queden con nosotros y que puedan compartir este enlace con todos aquellos a quien tienen cerca o quizás a la distancia, pero que por medio de estas plataformas podamos llegar a esos hogares. Entonces, hermanos, quédense con nosotros para que podamos vivir esta palabra de bendición y que sea viva y eficaz en nuestra vida. Pero sin antes seguir, ahí es importante también reconocer que la presencia del Espíritu Santo es de suma importancia para nosotros. Es por eso que en este momento, ahí donde está, hermanos, donde nos está observando, donde nos está escuchando, le invito a que pueda escuchar este breve canto para después entrar en ese ambiente de oración y meditación. Espíritu Santo, Espíritu Ayudador, es el Paráclito Divino que siempre está en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Hoy vengo ante ti a clamar tu presencia para que seas tú derramándote en este momento, en este espacio donde nos permites hablar de tu palabra. El día de hoy, Padre de amor, Espíritu de Dios, te entrego la vida de todas aquellas personas que se están uniendo a esta transmisión para que seas tú el que llegas hacia sus hogares y puedas tocar su corazón, que pueda llenar su alma y su vida. De igual manera, te entrego la vida de nuestra hermana Francis, que tú la has utilizado como instrumento tuyo. Toma su boca, toma su mente, toma su corazón y que seas tú hablando por medio de ella. Llénala con tu presencia, llénala con tu amor y que podamos sacar de todo este mensaje esa fuerza ayudadora que necesitamos de ti. Todo eso te lo entrego en tus santos y meditas manos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos, hermano. Qué bueno seguir hablando de esos dones, de esos regalos que el Señor nos da. Y ese regalo que traemos hoy para usted es precisamente el regalo de la fortaleza o el don de la fortaleza. ¿Quiere usted ese regalo en su vida? Y yo creo que muchos en algún momento dirán, yo no lo tengo, pero a lo mejor ese regalo ya hace mucho tiempo, usted lo está disfrutando y no se ha dado cuenta. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que significa el don de fortaleza en nuestra vida. Fíjese que ya sea en hebreo, en griego o en latín, el significado de fortaleza es muy similar. Significa poder, autoridad, constancia, valor, energía, vigor, fuerza de carácter, valentía, constancia. ¿Se son sinónimos de lo que significa la fortaleza dentro de nosotros? En el Antiguo Testamento hay varios personajes que se han identificado plenamente con este don de fortaleza. Uno de ellos es el Rey David. El Rey David, un hombre que tuvo características de autoridad política muy fuerte, ejerció su reinado, podría decirse así, con justicia, con poder, con autoridad. Fue un hombre que fue muy valiente, mataba leones y mataba osos. Fue un hombre con fuerza de carácter porque logró perdonarle la vida a Saúl, al Rey Saúl. También tenemos mujeres llenas de esta fortaleza en el Antiguo Testamento, como Judit, como Débora, mujeres con mucho valor que supieron defender a un pueblo, a sus pueblos. Entonces, ¿será que ellos tuvieron ese Espíritu Santo en su vida que les daba este don de fortaleza? Ustedes y yo sabemos que así fue. Ahora, si nos vamos a la palabra de Dios, y yo le invito a si tiene en su casa las sagradas escrituras, ¿verdad?, que podamos compartir en esta tarde en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 7, donde San Juan proclamaba este mensaje, detrás de mí viene uno con más poder que yo. Entonces, mire que Jesús es esa segunda persona de la Santísima Trinidad que cuando le pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, que nos envíe la fuerza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos regala el don de la fortaleza, porque Jesús tenía ese poder y tiene ese poder y lo tendrá por siempre. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ¿será que en este tiempo que estamos viviendo, en este desierto que se nos ha prolongado bastante, necesitamos más que nunca este don de fortaleza? Los adultos, ¿por qué necesitamos los adultos el don de fortaleza? ¿Cuántos padres de familia, cuántos encargados de familia hay en este momento, que están preocupados, angustiados, porque no hay cómo llevar el pan a la casa? ¿Cómo agenciarse de dinero para proveer a sus hijos y a sus hijas? Porque los niños piden comida, el joven va a querer lo que el alimento diario, por lo menos eso. ¿Cuántos padres de familia hay angustiados en este momento, ya sin fuerzas, han perdido el valor? ¿Cuántos jóvenes tenemos en este momento que sus carreras, su situación de estudio se ha visto como truncado, verdad? Se ha visto detenido, paralizado. Imaginémonos todos los jóvenes que este año estaban con proyectos de graduación, que les tocaba hacer su práctica y a estas alturas tendrían que estar buscando dónde hacer su práctica. Todo eso está paralizado y hay frustración en ellos. Pensemos en los niños. Los niños son como esponjas que están escuchando lo que el adulto habla, lo que sale en las noticias y hay niños que están con miedos, con temores. ¿Será que necesitamos entonces el don de fortaleza en los adultos, en los jóvenes y en los niños? Por supuesto que sí. Necesitamos esa fuerza que viene del Señor. ¿Qué hace entonces el don de fortaleza en nosotros? El don de fortaleza nos ayuda y nos da la valentía para resistir todas las situaciones difíciles. El don de fortaleza es el que me sostiene en el momento de prueba. El don de fortaleza, decía San Juan Pablo II, es un impulso sobrenatural, o sea, algo divino, algo que no vamos a entender así nomás, sino es que por la gracia del Espíritu Santo. Es ese impulso sobrenatural que le da fuerza a mi alma. Eso significa ese don de fortaleza. Algo divino que le da fuerza a mi alma. Es también como una coraza interna que nos da la fuerza, que nos protege, que nos anima, que nos da el vigor, que nos da la valentía para vencer situaciones de calamidad, para vencer situaciones de enfermedad. Y mire, si no lo estamos necesitando en este momento. Todos los días escuchamos de personas allegados, conocidos, que están enfermos de una u otra cosa, que se han ido enfermando y hablando también de aquellos que han ido perdiendo amistades, familiares y que estamos en ese ambiente de muerte y de enfermedad. Hoy más que nunca debemos clamar entonces ese don de fortaleza regalado por el Espíritu Santo para poder ser y soportar todo aquello que está aconteciendo a nuestro alrededor. En este momento a muchos de los que nos decimos cristianos y los que seguimos a Jesucristo nos han cuestionado y nos han preguntado y nos han dicho ¿y dónde está ese Dios a quien sirve? ¿Dónde está ese Señor? Mira cuánta enfermedad, mira cuánto problema hay a nuestro alrededor. Pero es en este momento donde usted y yo que sí creemos en ese Jesús con quien ya hicimos una alianza una vez, nos estamos agarrando de él y con la fortaleza, con ese don de fortaleza, vamos a vencer calumnias críticas que nos puedan estar haciendo en este momento sin perder la fe y ¿sabe qué? Sin tirar la toalla también. Entonces, el don de fortaleza es el que me sostiene y me anima en todo momento. A veces hemos ido a visitar y piensa si a usted le ha pasado esto, a mí me ha pasado, que vamos a ver a una persona enferma y cuando vamos donde esa persona enferma la miramos tan animada y en medio de un problema y de una dificultad de enfermedad fuerte y más bien se pone la persona a aconsejarnos, a animarnos y salimos de esa clínica o de ese cuarto de enfermo más animados nosotros, ¿verdad? Y según nosotros íbamos a animar al enfermo. ¿Qué significa que cuando una persona enferma está diciéndonos hay que ser fuertes, esto va a pasar, significa que esa persona tiene el don de fortaleza. Yo conozco personas así, que están en medio de la dificultad de la enfermedad y tienen esa fortaleza para animar a los demás. He vivido también experiencias de perder un trabajo por años, haber trabajado en un lugar por años y perderlo de la noche a la mañana y aún así ese mismo día, el siguiente día, mantenerse firme, fuerte y decir esto va a pasar y yo soy fuerte y soy valiente y algo mejor viene. Entonces eso es tener el don de fortaleza con nosotros. Hay situaciones en nuestra vida que no se van a ir, hay enfermedades que vamos a cargar con ellas, hay situaciones difíciles que vamos a tener que seguir cargando con ellas, pero tener el don de fortaleza es que aún con la cruz en el hombro nosotros sigamos poniendo la mirada en Jesús, manteniéndonos firmes con valiente, con valentía y con ánimo. Entonces tener el don de fortaleza es con la cruz seguir teniendo la fuerza, el valor para continuar, para perseverar, para animar y no dejarnos derrotar. Pablo el apóstol decía una frase y es una cita bíblica que muchos de nosotros la conocemos, la sabemos, muchos se la saben de memoria, pero yo le invito a que la haga suya y cuando venga el desánimo, el desaliento, usted pueda repetírsela una y otra vez, yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Si usted tiene un problema, una dificultad en este momento, si está pasando por una prueba, por enfermedad o porque está de duelo, de luto, repita esa frase que San Pablo nos ha dejado, todo lo puedo en aquel que me conforta, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y eso es estar clamando también al Espíritu Santo para que nos llene de ánimo, de valor, de fuerza. Y dice un sacerdote muy conocido para nosotros, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio de República Dominicana, que el don de fortaleza es un don divino que nos hace firmes en la fe, no desconfiar del Señor y de que el Señor está con nosotros, que nos robustece, nos hace gorditos, verdad, hermosos, pero para resistir el mal, para resistir las tentaciones, el don de fortaleza es el que nos infunde a nosotros valor para poder ser testigos y dar testimonio de Cristo Jesús en medio de nosotros, para poder hablar del Señor y para poder ser testimonio, no sólo con mis palabras, sino con mis acciones y mis hechos, que aún en medio del problema y de la dificultad, yo sigo creyendo en el Señor, me mantengo firme y con ánimo. Eso significa tener el don de fortaleza en nuestra vida. El don de fortaleza me da la constancia y la perseverancia para seguir y continuar fortaleciéndome espiritualmente. El don de fortaleza me hace vencer todos los miedos. Ahorita tenemos miedo hasta de salir a la esquina, miedo de que se nos acerquen las personas, miedo, bueno, vamos a salir manteniendo todas las medidas de cuidado personal para protegernos nosotros y a los demás, pero sin miedo en el corazón, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el don de fortaleza. Es la capacidad, tener este don, de enfrentar todas las pruebas y las dificultades, de afrontar todas esas situaciones pequeñas o grandes que estemos viviendo en este momento. Es la capacidad de vencer las persecuciones, las críticas, las calumnias y es cargar con un sacrificio dentro de nosotros para poder dar testimonio de que Jesús está vivo. Entonces yo le invito en esta tarde, si nos ha hecho falta este don hermoso de fortaleza, si nos ha hecho falta en este momento, vamos a pedirle al Señor, vamos a aclamarle al Señor, a nuestro Padre en el nombre de Jesús, que envíe sobre nosotros ese don de fortaleza, que envíe a su hogar, a su casa, a cada miembro de su familia, este don que está siendo tan necesitado. Pedimos Señor que puedas enviar esta gracia, este regalo a aquel hombre, a aquella mujer que está angustiado, que está temeroso, que puedas enviar la gracia de este don sobre aquel joven que se siente frustrado, que está amargado en este momento, que está temeroso, que puedas enviar este don de fortaleza en los niños, que están percibiendo lo que ocurre alrededor, pero no lo comprenden y están llenándose de temores. Mi Dios, mi Señor, Tú que conoces los corazones, que conoces la vida, Señor, Tú que conoces las intenciones de cada mente y de cada alma y de cada corazón, hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que envíes en el nombre del Señor Jesús la gracia de este don de fortaleza. Fortalece, Señor, al que está enfermo, al que ha perdido las esperanzas. Fortalece a las familias que están en duelo, que están pasando por un momento de dolor, de luto. Fortalece a aquellos hombres y mujeres que han perdido sus trabajos en este momento. Fortalece, Señor, a cada ser humano, a cada hombre, a cada mujer de esta tierra bendita de Honduras, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y qué bella palabra hoy el Señor nos trae donde nos dice sean fuertes. En este tiempo donde sabemos que este don está siendo puesto tan a prueba porque vemos tanta desesperación de diversas formas y qué bonito todo lo que nos menciona nuestra hermana Francis, donde nos dice que ese mensaje que el Señor nos deja por medio del apóstol San Pablo, donde nos dice todo lo puedo en aquel quien me conforta. Entonces, hermanos, como nos mencionaba ella, hagamos nuestro ese mensaje. En este tiempo de calamidad sabemos de que muchas veces no encontramos respuestas a nuestras preguntas, pero es el Señor el que nos puede dar esa ayuda, esa fuerza que tanto necesitamos de parte de él. Es por eso, hermanos, que les animo a que podamos transmitir de hermano a hermano por medio de un mensaje, por medio de una palabra, por medio de una canción, de diversas formas de que Jesucristo está en nuestra vida y que vamos a salir victoriosos de eso, porque cosas mayores han venido y las hemos sabido sobrellevar. Todos tenemos un testimonio vivo de que Jesucristo nos ha dado la fuerza. Como nos mencionaba nuestra hermana Francis, ella por su trabajo, hay personas que han pasado enfermedades terminales y el Señor ha hecho la obra en ella. Entonces, a eso estamos llamados, a hacer testimonio también y a fortalecernos unos con otros porque somos una sola familia y estamos unidos en este amor en Cristo. Así, hermanos, que muchas gracias por esta, por su atención, por abrir la puerta de su corazón al Señor en este momento, les agradecemos porque no es a nosotros que nos han escuchado, sino que es a Jesús. Y también les invitamos a que nos sigan acompañando en las diferentes transmisiones, verdad, de palabra viva en este mismo medio, a esa misma hora, y que podamos ser siempre esa luz en medio de tanta tiniebla. Antes de terminar, también vamos a aclamar a nuestra Madre Santísima, que es aquella intercedora por excelencia, esa amiga fiel a nosotros, y también en este momento le pido, hermano, ahí donde está, que coloque sus intenciones, porque juntos vamos a orar por ellas, pidiendo la intercesión también de nuestra Madre Santísima. Es por eso que decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nos despedimos, hermana Francis. Ha sido un gusto que el Señor siga bendiciendo cada día que nos está prestando de vida. Con el Señor somos fuertes. Así es, somos más que vencedores. Así que muchas gracias, hermanos, por su sintonía, y que pasen una feliz tarde, que Dios todopoderoso les bendiga. Un abrazo a la distancia. Bendición.